Que misterio, que misterio que tendrá Que tendrá el número 7 Que misterio, que misterio que tendrá Que tendrá el número 7 ¿Qué será, qué será, qué será? Mi investigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Mi investigo y nadie sabe la verdad Siete son Los pecados capitales Siete son Los días de la semana Siete son Los colores del arco iris Siete son Las notas de mi guitarra ¿Qué será, qué será, qué será? Mi investigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Mi investigo y nadie sabe la verdad Con toda la combinación del sabor ¿Qué misterio, qué misterio, papá Dios? Le pusiste el número 7 ¿Qué misterio, qué misterio, papá Dios? Le pusiste el número 7 ¿Qué será, qué será, qué será? Será tu hora el número de la suerte ¿Qué será, qué será, qué será? Será tu hora el número de la suerte Siete son Las maravillas del mundo Siete son Las notas de mi guitarra Siete son Hijos de la niña luz Siete son Las mujeres para uno ¿Qué será, qué será, qué será? Investigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Investigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será, qué será ¿Qué misterio, qué misterio, papá Dios? Le pusiste el número 7 ¿Qué misterio, qué misterio, papá Dios? Le pusiste el número 7 ¿Qué será, qué será, qué será? Será tu hora el número de la suerte ¿Qué será, qué será, qué será? Será tu hora el número de la suerte Siete son Las maravillas del mundo Siete son Las notas de mi guitarra Siete son Hijos de la niña luz Siete son Las mujeres para uno ¿Qué será, qué será, qué será? Investigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Investigo y nadie sabe la verdad VACACIÓN H month H month Gracias por ver el video.